Ya fue suficiente, es mucho castigo Son varias semanas que no estoy contigo Mis ojos no aguantan las ganas de verte Y estas manos sufren por ya no tenerte Ya no halló la puerta, no hay otra salida Solo tus besitos me vuelven la vida Por ahí me dijeron que tomando alcohol Sacas de tu pecho a cualquier amor Pero eso es mentira si entre más vacío copas Las ganas de verte, más en mi árbol o tal Me puse otra peda, cerdo en olvidarte Y de nueva cuenta, empecé a extrañarte Cuantas borracheras me hacen falta pa' entender Que otra vez conmigo No vas a volver Ay, 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 ay Y aunque me muera de borracho chiquitita Jamás te podré olvidar Ya no halló la puerta, no hay otra salida Solo tus besitos me vuelven la vida Por ahí me dijeron que tomando alcohol Sacas de tu pecho a cualquier amor Pero eso es mentira si entre más vacío copas Las ganas de verte, más en mi árbol o tal Me puse otra peda, cerdo en olvidarte Y de nueva cuenta, empecé a extrañarte Cuantas borracheras me hacen falta pa' entender Que otra vez conmigo No vas a volver No vas a volver Gracias.